Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Aquí estamos ¿Qué pasa? ¿Algo hay problemas? Muchos ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué estamos? ¿Al autobús? ¿Al autobús? Este hombre Hay un hombre ahí esperando ¿Qué no hay nada? ¿Esto veo bien? No hay nada ahí ¿Qué no hay nada? ¿Qué no hay nada? No hay nada ¿Qué no hay nada? No hay nadie ¿Qué no hay nada? No hay nada? No hay nada ahí ¿Qué no hay nada? No hay nada ahí ¿Qué no hay nada? Soy el anuncio de Pequeco ¿Qué no hay nada?